Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandiyarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. ¡Gracias! Pero lo que nosotros tenemos que hacer es no ir perdiendo puntos, porque cuando nacemos en el bautismo ya es lluvia ñandés 100%, nosotros somos santitos, 100%, pero mientras ya que va, en vez de ir creciendo en santidad parece que al revés, os cuñan de jegui, os cuñan de jegui, os cuñan de jegui, la ñan de santidad. Entonces al revés, queridos hermanos, vamos a procurar verdaderamente mantener esa santidad. ¿Se acuerdan en el bautismo cuando se hace la bendición especial de la ropita blanca, ese paño blanco que nos hace recordar, dice, en el bautismo nuestra condición de hijo de Dios? Es decir, ¡cero kilómetros! Y antes dijo, ya porque está cero kilómetros. Nosotros gozamos santos, santos, santos ahí, ¿verdad? Como el Señor que nos ha regalado esa vida nueva. ¿Y después qué pasa? Y después ya comienza, como dice luego la oración, para que esa ropa blanca no se vaya manchando. Entonces, queridos hermanos, es importante recordar esto. Y para eso gobierne la palabra de Dios. Para esto entonces nosotros, semanalmente, nos ponemos a disposición del Señor. Vamos a su templo para escuchar Dios que nos habla en comunidad. Por eso es tan importante participar en comunidad. A todos Dios nos habla, a todos. No solamente a los viejitos y a los niños, a toditos. A toditos tenemos que ir. Porque desde ahí Dios nos habla, ¿qué cosa? Nos habla desde el arca de la alianza. Es decir, de sus mandamientos. Y nos hace recordar. ¿Qué tal va mi hijo? Le contras a padre y madre, le pones a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no fornicarás, no desearás los bienes ajenos, etcétera, etcétera. Nenenoina, yo les voy a hablar del arca de la alianza. Nos va a iluminar las lámparas que están en el templo, dice el Señor. Éxodo, 34 también, pero desde el 25 en adelante. Pero sobre todo, queridos hermanos, porque ahí está el lugar del vínculo, dice. El pan, la mesa de la presencia del Señor. Que nos hace renovar ese vínculo continuo de Dios con el hombre. Y nosotros con nuestra comunidad. ¿Y de qué nos habla hoy la palabra del Señor? Ya desde a mí ve primera lectura, libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 18, 6, 9. ¿Qué va nos dice? Nos honrabas llamándonos a ti. Nos honrabas llamándonos a ti. Capítulo 18. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Su pueblo, Señor, esperaba ya la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues por una misma acción castigabas a los adversarios y nos honraban llamándonos a ti. Los piadosos, hijos de los buenos, ofrecían sacrificios a escondidas. Y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada. Que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes. Y empezaron a entonar las alabanzas de los padres. Qué lindos, queridos hermanos. Entonces, aquí, este como centro, decíamos, de la palabra de Dios en este domingo, es que nos honrabas llamándonos a ti. Y cómo entonces el Señor justamente nos está llamando y cómo nos está honrando. Primero, veamos estas tres claves de reflexión que nos proponen hoy esta primera lectura. Primero es la memoria, la fe y la vigilancia. Memoria, fe y vigilancia. Memoria. Demandó a mí, como eran nuestros padres. Cómo Dios actuó. Es decir, cómo Dios seguiría actuando hoy. Verdad, porque la memoria es para que vos puedas recordar y hoy hacer también memorial. Porque el memorial significa que vos hoy haces presente aquello que estás recordando. No, el memorial es verdaderamente que vos hoy lo celebrás. Qué lindo que es eso. Aquello que celebraron tus padres. Aquello que hicieron nuestros antepasados. Eso nosotros hacemos memoriales. Hacemos memoria entonces de una presencia real. De aquello que Dios nos ha regalado. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Les daba ánimo. Queridos hermanos, ojalá que nosotros también tengamos tanto, tanto ánimo, ¿verdad? De todo lo que el Señor nos regala, todo lo que el Señor nos ofrece. Luego, dice tener fe. Tener fe verdaderamente. Quiere decir que eso que nosotros hacemos memoria, nosotros confiamos. Nos adherimos. ¿Qué es lo que dice? La fe. Adherirse. Taja, taja, se ha hecho en otras oportunidades, ¿verdad? Entonces, el taja, taja, o yandre, se ha hecho. Ya no venden canzones, ya. Entonces, vos tenés que sacar uno a uno. De ahí la presencia, la presencia de ahí. De ahí que el mongo en hueja o adande. Taja, taja. Es una cosa que se adhiere verdaderamente. Y esa cosa es una buena forma, ¿verdad? De decir que nosotros nos adherimos al Señor. Pero algunos ya no están violentos en hacer nuestra fe. No es que estamos tan adheridos al Señor. Entonces, no aguanta, ¿verdad? O sea, porque nuestra fe está debilitada. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que la palabra del Señor hoy nos está llamando a reflexionar. Los sabios de Israel hacen memoria del pasado para que las nuevas generaciones no olviden nunca estar del lado de Dios. Estamos del lado de Dios. Es decir, damos ese salto cualitativo, esa fe total, que es lado de la resistencia. ¿Cómo vamos a poder resistir? Vaya la anda ya, amo, ay, a llevar. Y solamente cuando estamos verdaderamente adheridos al Señor. El problema es que hoy en día nos cuesta bastante adherirnos al Señor. Nos alejamos bastante del Señor. Parece que nuestros intereses son otros intereses, intereses muy mundanos. Pero después me peñan de tu yarirea, te cuya yesa, cuya yesa, cuya yesa, ay, decimos, y bueno, ¿qué es lo que yo hice? Perdí tiempo. ¿Por qué eso? Fíjense, queridos hermanos, que estamos con el libro de la sabiduría. Y el libro de la sabiduría nos está enseñando justamente a ser sabios. Y bueno, es importante que estemos del lado de la resistencia, adherirnos al Señor. Estemos del lado de la solidaridad, estemos del lado de la esperanza, ser solidarios, ¿viste? Eso es adherirse al Señor. Después ser capaces, ¿verdad?, de acompañar, de estar con esa persona que necesita, solidarios. Y sobre todo la esperanza en los tiempos difíciles. Ay, 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 ay. Porque aún a veces nosotros, queridos hermanos, cuando estamos en ese momento de la dificultad, si no somos capaces, primero nosotros de tener esperanza, y sobre todo también nosotros de ofrecer a esa persona que está medio desanimada, está en la depresión, ¿verdad?, si no le ofrecemos esa esperanza, es decir, esperar en esa promesa y en esa fuerza de Dios que nos anima y que nos saca, porque nuestra vida son altibajos. Entonces, no porque estamos en lo bajo, nosotros entonces ya nos desanimamos. Al contrario, es ahí donde tenemos que tomar la fuerza y la gracia del Señor para decir que podemos salir hacia afuera, salir a flote con la gracia y su presencia a través de la solidaridad, a través de la esperanza y del acompañamiento de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!